Y hola muy buena gente de youtube como están yo soy Alandro de RBP y aquí estamos en un nuevo video les quería decir que el otro mundo el anterior lo perdí y bueno tuve que crearme otro avanzar y hacer lo que hice en aquel y bueno en este solamente me tomé la dicha de hacer hacer mi casa como pueden ver o sea esto todo esto es mi casa y lo que hice fue también hacerme esto hice el pilar puse el pilar de la aldea de la jungla la del desierto y creo que nada más aquí tenemos aquí su madre se fue el guía bueno esto los que tengo ahí y pienso en este capítulo se podría decir que matar al al matar a esqueletrón que casualmente la mazmorra está yendo hacia la derecha está justamente aquí pero no sé qué hora es creo que está amaneciendo o está oscureciendo no sé cuál de las dos así que voy a empezar a caminar rápido hacia allá y me voy a llevar bloque así conseguí estos corazones minando así que me los voy a tomar los voy a agarrar que digo ahora en lo que en lo que buscaba materiales para hacer la casa no sé si es que se está haciendo de día o se está haciendo de noche decidí traerme de allá lo único que me trae fue el personaje con las cosas que ya tenía y en este mundo decidí caminar investigar y todo eso llevo la misma equipación que en el anterior capítulo la argolla la garra de escalada la tobillera esto y la herradura que es lo que llevo pero debería empezar ya a buscar uy eso es para hacerme la armadura de meteorito pero no queremos meteorito así que pasamos de ella torcha camino voy a caminar y en lo que llega ya vuelvo bueno acabo de llegar aquí a estos árboles y si ya había pasado por aquí pero los cofres no los recogí porque quería recogerlo dentro de cámara y vamos a revisar este cofre alto ya podemos ponerla y vamos a picar esto más hacia abajo vamos a ver no hay gran cosa bueno listo ya podemos ir hacia el otro lado uy otro árbol what the fuck está hasta aquí la mazmorra dos cofres recojo este pico el cofre vamos a ver en el otro lado que hay a ver recojo hasta la cerva tan rara eso no en este capítulo voy a intentar matar a la a la muralla de carne como es de día lo que voy a ir haciendo va a ser esta plataforma me traje aquí bloque es para hacer la plataforma entonces voy a ir haciendo esto una plataforma en lo que se va haciendo de noche y eso y bueno aquí voy toda otra vez o dos pociones de piel de piel de hierro lo iba a decir de piel de hierro también tengo pero tengo poción de agallas así que lo que voy a hacer va a ser vamos a explorar bajo la bajo el agua con una poción de agallas y vamos para bajo el agua a ver que conseguimos a ver si conseguimos un cofre o algo bastante super o algo bastante conseguimos aquí hoy tenemos una mascota tiburón y tenemos una letra de tiburón en serio un solo cofre vamos a hacer es subir que es lo primero que todo y empezó no tal vez con esta espada no esté tan difícil estoy quitando bastante ahora que veo ya le rompí una mano bueno no me quita tanto como creí si estuviera en experto sería más difícil pero sería más difícil pero aquí voy bueno ya listo estaba teniendo un problema porque me estaban llamando y eso y a lo mejor si ven otro corte es por eso porque me están llamando y yo estoy en pleno en plena grabación ah morite ya no te queda nada de vida literal estoy muerto le queda un toque un golpecito más y se muere un dos golpes sofá chip y primera vez que veo eso y bueno gente iniciamos otra vez la esta el farmeo y todo eso bueno de momento farmearnos lo que vamos a ir a explorar la mazmorra y el filo de la noche así que para craftearlo lo primero que vamos a hacer es llevarnos esta espada y esta otra espada ya que me sería más de utilidad si las vendo creo vamos a vender acá al señor tienda y vamos a vender un paraguas dos paraguas lingotes de plata no sé para qué me sirven todo lo que pueda vender eso lo voy a vender a esto y le vendo esto y le vendo las pociones vueltas para la casa y ya lo demás me lo quedo yo vamos a ir para que para la mazmorra llegó la hora de la verdad no qué hay aquí es una llave gente ok 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 What the fuck is this? Gracias. 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 Gracias.